Con la participación del presidente de la Federación Cubana de Canotaje, entrenadores de todas las provincias del país que practican la disciplina, doctores en ciencias de cienfuegos y metodólogos del deporte, se efectuó en Cienfuegos la jornada científica de canotaje que se incluye en el programa de actividades por la celebración en la Perla del Sur de los Juegos Escolares Juveniles de Calle Alcanada, donde se presentaron más de 10 trabajos científicos de técnicos en áreas de socializar entre los especialistas de deporte de todas las provincias, investigaciones científicas realizadas en torno al canotaje, así como experiencias de utilidad para quienes se desenvolven en este medio de enseñar el canotaje en la base y el alto rendimiento. El presidente de la Federación Cubana de Canotaje presentó el trabajo sobre el nuevo sistema de evaluación para la categoría escolar en el próximo ciclo olímpico, a partir de un estudio pormenorizado de las cargas de entrenamientos y los parámetros a medir para determinar la eficacia de los atletas. Además, se presentaron otras ponencias que centraron la atención de los participantes en el certamen, como la del árbitro capitalino Vladimir Palacio, sobre el análisis y comportamiento nutricional de los atletas juveniles del canotaje en La Habana, entre otras afirmaciones, como la de la matancera Yuduelque Ríos Pérez del asentamiento rural de Carlos Roja del municipio Jovellanos de la provincia de Matanza, sobre la enseñanza y aprendizaje del canotaje desde tierra a partir del uso de medios de enseñanza. Válida la iniciativa de efectuadas jornadas científicas en el marco de los juegos escolares, que constituyen enseñanza y herramientas de trabajo para los entrenadores del deporte en La Habana. Bueno, sin duda ha sido un evento muy interesante. Hubo algunos trabajos ahí, esta muchacha de Matanza. Sin duda que Matanza, los resultados sostenidos que viene teniendo, ha tenido un gran aporte. Todos estos municipios que no tienen agua, que no hay embarcaciones, y sí ellos han logrado hacer hasta eventos provinciales allí, con esos municipios y con muy buena participación. Y siempre han tenido una base y han tenido una reserva Matanza para la AIDI, con estos municipios. Muy interesante también el trabajo del camagüeyano. Este carro, ellos vienen trabajando hace algunos años, y han tenido y han tributado al equipo nacional con condiciones bastante críticas con sus embarcaciones. En tiempos donde con frecuencia se habla del banco de problemas o las demandas tecnológicas en los diferentes deportes, la jornada científica del canotaje efectuado en Sinfobos evidenció cuánta reserva queda por explotar a partir de los trabajos presentados en este fórum y que vale la pena socializar por todo el país. Deportiva Primitivo González, Notisurro.